Hola que tal amigos les voy a hacer una recomendación que a mí me sirvió mucho y que espero que a ustedes también le pueda servir ¿Cuáles son los pasos para comprar un buen teléfono? Primero, no precipitarse No precipitarse y decir, mira este teléfono lo vi, me gustó mucho, está en promoción, tiene buena cámara, tiene buen almacenamiento Y ya, lo compro ¿Qué pasa después? Que tal vez no cumpla tus expectativas, tal vez está muy grande, tal vez se descarga muy rápido, no sé Si, por ejemplo, tienen, si es muy urgente tal vez se tengan que comprar uno y tomar la decisión en el mismo día Pero si no es tan urgente, o sea, si tienen dos, tres días para pensar en qué celular comprar Yo les recomiendo que busquen reseñas El primer paso es no precipitarse, ¿no? El segundo paso es buscar reseñas sobre el teléfono que tienen a la vista, por ejemplo, de estos teléfonos que están aquí Supongamos que ustedes tienen a la vista estos tres, ¿no? Estos son los tres que yo vi y que me llamó la atención y creo que tienen potencial Entonces lo que yo hice fue, por ejemplo, en mi caso, tomarle fotos a estos teléfonos, ¿no? Me sale en el mostrador y muestra aquí el modelo del celular Ahí se muestra el modelo celular Les tomé una foto y si ven aquí está de color amarillo, está seleccionado de color amarillo Estas son las características y el precio del celular Entonces lo que yo hice para comprar un buen teléfono es comparar precios y versiones Y revisar las reseñas de cada celular o las características principales de cada teléfono Eso fue lo que hice Me tomó un día entero para... bueno, no un día entero, ¿no? En la mañana y en la tarde Poder tomar una buena decisión ¿Qué hice? Fui a tomar fotografías de los celulares que están en venta Regresé y puse en orden los celulares que a mí más me llamaron la atención Y que su calidad va a relación al precio también Y una vez teniendo ese teléfono dije Este va a ser el que voy a comprar A ver... A ver este... no, fue este, ajá Moto G Plus Este celular ya tiene tiempo que lo compré ¿Qué me gustó de ese teléfono? Está en oferta Y lo que me gustó mucho es que tiene una forma de grabación Que no tienes que mover el... Que no tienes que girar el celular horizontalmente Podrías mantenerlo vertical y grabar como si fuera horizontal Eso fue lo que me gustó No lo indica, pero en las reseñas que yo vi sí indicaba eso Y bueno, eso es lo que yo les recomiendo No precipitarse No irse por la marca Porque toda la gente lo consume No irse por el precio Porque está muy barato O porque tiene muy buena promoción también ¿Por qué? Porque a veces ese tipo de productos son A veces la tienda lo que quiere es sacar ese producto ya Para meter nuevo producto Entonces yo les recomiendo que tomen buenas decisiones Y que no sean apresuradas ¿Por qué? Porque regularmente a veces traen consecuencias Esa sería mi recomendación Mucha suerte en la compra de su nuevo equipo Espero este video sea de ayuda Si es así, suscríbanse a nuestro canal de retornos Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!